Bueno, está calentándose la olla, el sartén. Le puse un poco de aceite que cubra la superficie. Y una vez que cubra, ya le voy a echar los fideos ya. Y voy a hacer el 1, 2, 3, derecha, izquierda. Es bien importante que quede bien cubierto el fideo con el aceite. Esta es una bolsa completa. Como podemos observar, ya ha cambiado de color el fideo. Ya está doradito. Y le vamos a echar el recaudo que previamente fue licuado. Previamente fue licuado. Fue tomate y medio. Se licuó tomate y medio. Un cuarto de cebolla. Un ajo, un diente de ajo. Ahorita se le va a poner aquí. Esto es lo que batimos de un tomate. Esto es el recaudo. Un tomate, no, tomate y medio. Un cuarto de cebolla, un diente de ajo. Y se va a vaciar el recaudo. Después se le va a echar el caldo de pollo. Pollo natural. Es pollo natural que sirvió. Mmm, mmm. Y ya está.